¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y sí, como bien, estaréis viendo en el título del vídeo la nueva mira de Noc, la nueva Noc, eh, bueno, o se podría decir mejor el nuevo Ubisoft porque vaya tela como ha empezado esta temporada y a lo que me refiero con esto es que hace unas semanas vi que este personaje, bueno, creo que alguno de vosotros me dijo por Twitter que este personaje estaba bugueado, la mira 1.5 que le pusieron a la FMG, a la FMG, el arma principal de Noc, estaba bugueada y cuando te tumbabas utilizando su habilidad, como ahora mismo estaréis viendo en pantalla en una partida en el mapa de Café, y es que, pues, se aumenta, por así decirlo, el zoom de la mira muchísimo y se convierte mucho, la verdad es que me recuerda muchísimo, lo comenté ayer en directo, me recuerda mucho a la mira de Glaz, a la mira punto rojo que tienen los rusos, pues, eh, me parece prácticamente igual, ese zoom que tiene parecido Glaz, eh, el zoom ese que le incrementa la mira, pues la verdad es que me recuerda mucho a Glaz, ¿no? y sinceramente lo he hecho, es una cosa que está bastante, bastante rota, como, bueno, estaréis viendo en la ronda esta, creo que me hago un ace, es una maldita locura, y sinceramente lo que os digo, la, eh, realmente, eh, Noc, el bug de todo esto, lógicamente esto no es una cosa baneable, no te van a banear por hacer esto, esto es un bug, esto es un error de, de la mira, ¿vale? porque no es un error del personaje, para la gente que se lo pregunte, es simplemente un error de la mira que, eh, cuando tú te tumbas con la habilidad, simplemente, pues, le aumenta el zoom, como bien, como bien habréis visto en pantalla, eh, aunque tú te tumbes con, si la habilidad puesta, aunque te agaches, aunque te levantes, y tal, no se hace ese zoom, porque tiene que tener la habilidad puesta, ¿por qué? no lo sé, pero yo creo que, realmente, donde está el bug, es, eh, la mira 1.5, en esta FMG, como iba comentando antes, esto no es, eh, algo baneable, esto simplemente es un error de Ubisoft, que, como digo, eh, lo más seguro es que lo quiten, que lo quiten, aproximadamente en un mes, dos meses, ¿vale? ya sabemos cómo es Ubisoft con las cosas, ya sabemos cómo es Ubisoft arreglando los bug, glitch y demás, y más en esta temporada, fíjate, que están habiendo más, eh, yo creo que todavía no han solucionado ninguno de ellos, tanto el error de sonido, tanto el error este, desde la anterior temporada, que te metes dentro del mapa, eh, creo que hay un bug más de las granadas, ahora este, hay un montón de bugs, hay un montón de glitch, que, centralmente, yo creo que ninguno todavía se ha solucionado, y, bueno, eh, mucho de vosotros me preguntáis cuándo se va a solucionar a esto, cuándo esto va a estar bien, realmente no se sabe, lo que suelen tardar es uno o dos meses, porque, ya sabes cómo es Ubisoft, ¿no? así que eso, realmente, la verdad es que es una locura, y es una cosa que está muy, pero que muy OP, eh, para este personaje, os imagináis que esto, eh, se queda, tipo, eh, llega a quedarse en el juego, la verdad es que sería una locura, y bueno, como habréis visto, en la rueda, como estaréis viendo y demás, eh, es una rueda donde, sinceramente, el zoom te ayuda muchísimo, sí que es cierto, donde intento buscar kills, en ese caso, con el zoom, lógicamente, a la persona que me hace spam por garage, yo la quería matar por el zoom, y al fin, al final la mato, así que bastante bien, pero para que veáis, el zoom que hace, es que literalmente es mayor que el de una hack, ojo, os lo he dicho, me recuerda mucho al zoom que suele hacer glass, eh, con su mira térmica, en ese sentido, ¿no? y, y es lo que os digo, es, es una locura, y es una cosa que, me dijisteis hace dos semanas, se me pasó totalmente, y, y he tenido que hacer hoy, más que nada, para informaros, para que, no digáis que esto, es hacker, es hacker, no, no es un hacker, no es un glitch, no es nada, simplemente es un bug, que, lo he dicho, lo más seguro es que, en consolas, también, esté pasando, ¿no? y, como digo, simplemente es un bug, esto lo podéis hacer todos, y, como digo, no es una cosa variable, si os queréis aprovechar de ello, adelante, está dentro del juego, es un fallo de R6, y yo, simplemente, pues, como digo, he enseñado, eh, y he hecho esto, para enseñaroslo, en un vídeo, para grabarlo, y subirlo, y para que sepáis, realmente, que está en el juego, y que si os lo hace una persona, que no es hacker, chavales, que no está haciendo un glitch, que no lo van a banear, simplemente, es un bug, lo más normal posible, ¿no? y, como digo, simplemente, es bastante OP, yo también te digo una cosa, lo más seguro es que no lo utilice, y también, deciros una cosa, que se me ha pasado, eh, totalmente, quedan tres días, para partir, para que acabe, el sorteo de un year pass, que estoy haciendo abajo en la edición, así que, si tú, no has participado, participa, suscríbete a este canal, y, bueno, ya me das una alegría, y, yo que sé, mañana es mi cumpleaños, amigos y amigas, y, yo que sé, si te suscribes, activas la campanita, pues, la verdad, es que, te lo agradezco bastante, ¿no? Así que, eso, realmente, estoy haciendo un sorteo de abajo en la edición, la verdad, que he hecho una encuesta en YouTube, sé que sois bastantes trolls, en mi comunidad, en mi canal de YouTube, así que, bueno, porque la gran mayoría dice que no han participado, pero, ya os digo yo, que sí, habéis participado muchos de vosotros, os conozco ya, eh, y os veo, que lo sepáis, jajaja, así que, nada, simplemente, pues, era para informaros, para enseñaros esto, para enseñaros de que esto, pues, bueno, más de algunos ya os lo habrá hecho, en una partida, yo lo he hecho, me lo pasaron y, sinceramente, lo tenía que grabar para enseñarlo, porque, como digo, es una maldita locura, la verdad, y es una cosa que sería bastante curiosa que la dejasen en el juego, ¿no? ¿Os imagináis? Una Noc con una mira como Black, tipo, con ese zoom, ¿sabes? Aunque no sea térmica, lógicamente, pero, eh, yo te lo, yo te lo firmaba, eh, si, con total que se utilice más el personaje, yo te lo compro, eh, permitidme que beba un poquito de agua, que me estoy muriendo, las cosas como son. Mientras tanto, ya sabéis que podéis, eh, dar like, suscribirse al canal, totalmente gratis, y, bueno, abajo en los comentarios, decidme si os lo han hecho ya o no, eh, este bug con Noc, no existe, no se puede hacer con otro personaje, de momento creo que es solo con Noc, ¿vale? Y como habéis visto al principio del vídeo, es solamente cuando tienes la habilidad puesta, ¿vale? Así que, realmente, eso, chavales, un placer, como siempre, un gusto, la verdad es que, bueno, comentar un poquito la partida, sobre la partida, pues, bastante rápida, sinceramente, me ha salido todo perfecto, me ha salido, pues, bueno, esa primera ronda que me ha hecho un es con, con Noc, donde, bueno, enseño este bug y demás, y nos hacemos un par de kills, eh, con el zoom ese, y la verdad es que la partida ha ido sobre, sobre ruedas, como se diría, es una partida rápida, simplemente, pues, ya sabéis que yo suelo hacer este, este tipo de vídeos para informaros sobre cualquier cosa, para hablar con vosotros, para que me dejéis abajo en los comentarios algún tipo de opinión, algún tipo, pues, yo que sé, lo que pensáis, eh, bueno, sobre esto y demás, y bueno, simplemente deciros eso, chavales, como digo, en los comentarios, decidme qué pensáis, qué opináis en base a este bug, la verdad es que, eh, de momento lo que he comentado antes, yo creo que, eh, todavía no han solucionado ningún tipo de bug, o eso creo, no lo sé realmente, eh, pero, bueno, eh, el tema del sonido, el tema de que te quedes dentro del mapa, es una temporada, eh, esto ya lo he comentado en varios vídeos, pero yo creo que Shadow Legacy es una de las temporadas con las que más bug, eh, glitch, eh, ha empezado, y literalmente se han juntado bugs, eh, que no han solucionado de otras temporadas, como una de ellas es Steel Wave, que ha sido la última, y se han juntado esos bugs de esa temporada, de esa temporada, más los de esta, así que, imaginaos, no, la verdad es que, eh, lo que pasó con el mapa de Villa, bueno, estará saliendo ahora mismo en pantalla, es bastante, bastante heavy, y creo que todavía no han cambiado absoluta, absolutamente nada, no, en la última ronda, la verdad es que me decido, eh, ponerme a Ela, a la presunta hermana de Enoch, eh, y hermana de Zofia, o eso se dice por ahí, así que, así que eso, la verdad es que destruyo bastante con este personaje, la verdad es que, como digo, una partida rápida, bastante rápida, dejémosla así, así que, nada, chavales, un placer, como siempre, un gusto, la verdad, espero que os haya servido, como digo, no es ningún tipo de hacker, nada, eh, parecido, simplemente, pues, es un bug, lo más normal posible, no os van a banear, por, eh, bueno, eh, por si lo utiliza, eso, cualquier cosa, yo lo he utilizado, y no me va a pasar nada, lógicamente, eh, así que, nada, si fuese un glitch, sería otra cosa, eh, pero como, no es, eh, nada, por así decirlo, comparado, es simplemente, pues, yo que sé, un bug de una mira, que lo más seguro es que solucionen dentro de poco, espero, espero, eh, como digo, creo que solamente está Enoch, yo creo que es más bug de la mira, que del propio personaje, pero como digo, eso, es una opinión personal, es lo que pienso yo, y no sé si será realmente eso, ¿no? A lo mejor en la habilidad del personaje, como podéis ver, solamente, eh, el zoom de la mira, por así decirlo, se activa cuando estás con la habilidad, con la habilidad Enoch activada, así que, imaginaos, ¿no? Es una rayada muy grande, la verdad es que, un sinsentido bastante, bastante gordo, así que, nada, amigos y amigas, un placer, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo, hago prácticamente directos y, bueno, subo dos vídeos diarios todos los días, así que, activa la campanita para que te llegue la notificación de, de ellos, ¿vale? Así que, de esos vídeos, así que, nada, un placer, como siempre, un gusto, un beso en el chimuelo, y nos vemos en el próximo vídeo, guapos, nos vemos, chavales, un placer, adiós. ¡Gracias!